Bueno, en primer lugar, decir que he agradecido enormemente la contribución que Jonathan está haciendo para resolver en términos democráticos el conflicto en Euskal Herria. Tuvimos la oportunidad en el pasado de trabajar juntos. Hemos pasado 10 años sin vernos, desgraciadamente, porque yo he pasado de los últimos 10 años, 8 años, en prisión. Hemos coincidido en afirmar y hemos coincidido en un diagnóstico que la comunidad internacional comparte, que es absolutamente indefendible la posición que está manteniendo el Estado español con respecto a la resolución del conflicto, que es una posición débil, que es una posición acomplejada y, diría más, es una posición absolutamente irrazonable. Y nos hemos comprometido a seguir trabajando. Lo que podemos decir es que vamos a trabajar hasta llegar al final y que vamos a llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias, por encima de todas las dificultades que tengamos que encarar. Es que ricasco. Gracias. Es un gran placer para ver Arnaldo Ortegi. Hemos trabajado con él con mucho tiempo durante los años y tengo el mayor respeto por la contribución que ha hecho para llegar a la paz en el Basque país. Como saben, yo fui a la Aote en 2011 y los lados prometen que no hubiera más violencia. Y Aote has kept its word. There has been no violence since then. We're still left with the consequences of the conflict and those have still not been resolved. But I do hope and I do believe it's possible in the new political context in Spain that we can get to a solution even of those consequences and put this conflict once and for all behind us in history. We have plenty of other things to worry about in Europe rather than going back to other conflicts from the past. And I think that opportunity is before us. Thank you very much.